Bueno, mira, te comento, mi equipo está integrado, somos seis participantes, están acá cuatro trabajando de atrás mío, casi todos, somos cuatro de ingeniería, un diseñador gráfico del Montoya, un chico de bioquímica, y el desafío que elegimos es darle valor agregado a los residuos de pescado, digamos. O sea, no planteamos eso como problemática, así que... ¿Cómo eligieron el desafío ustedes? Uf, ese fue todo un trabajo de equipo, de elegir el desafío, mirá, empezamos descartando los que no nos gustaron, y después empezamos a hacer votación y votación hasta llegar uno a decir, bueno, estamos todos de acuerdo en qué vamos a hacer esto, y sigamos para adelante, digamos. ¿A dónde va a ser aplicable esto, digamos? ¿Consideraron estos aspectos, supongo? Sí, y la problemática donde se da esto mucho es en la zona de Chubut, acá, o sea, es donde tienen mucho residuo pesquero, digamos, que no hacen nada, o sea, lo tiran y no le dan ningún valor agregado, no lo reciclan, no lo aplican a nada, digamos. Entonces, es más, creemos que la gente que planteó la problemática para el rally es gente de Chubut, digamos, no dice, pero como que... Exacto. Y, bueno, ¿cómo es el trabajar tantas horas? ¿Cómo se organizaron? ¿Durmieron algo? Y vamos durmiendo por turno, digamos, o sea, esta ya es la segunda vez que yo participo, así que ya les dije, bueno, traigan colchonetas, colchones, mantas, porque vamos a ir rotando por turno para dormir un rato cada uno, porque si no llega un punto que entre el cansancio, digamos, no sé, se complica laburar. Y, bueno, ¿y cómo van? ¿A pocas horas de terminar este desafío, cómo crees que llegan? Yo creo que bien, estamos llegando bastante holgados, digamos, hasta sobrado de tiempo, diría, como para pulir un poco de detalle.